No me gusta la política, así dice una de las canciones más emblemáticas del grupo de punk rock cubano Porno para Ricardo, creado en 1998 por Gorky Águila. Antiguo empleado en un taller de serigrafía de La Habana, Gorky se ha convertido en un símbolo de la oposición anticastrista. Porno para Ricardo es un grupo de rock que básicamente lo que quiere es divertirse, ¿entiendes? Lo que es para divertirse en los parámetros de nosotros tenemos que pagar un precio, en el contexto este que estamos viviendo, ¿te das cuenta? En este contexto divertirse cuesta caro, estamos en Cuba comunista, en La Castrista, ¿entiendes? Una de las cosas, una de las tantas cosas que hacemos en Porno para Ricardo es esta gente, los totalitaristas del gobierno, que no lo considera políticamente incorrecto. Porno para Ricardo es un grupo musical no gubernamental. El grupo tiene prohibido tocar en Cuba, pero sus videoclips difundidos por internet siempre dan mucho que hablar, como este tema sobre Fidel Castro. Encarcelado en dos ocasiones, Gorky está vigilado permanentemente. El simple anuncio de la salida de su nuevo disco le costó ser detenido brevemente a principios del mes de marzo. Hemos tenido que crear estrategias para que Porno para Ricardo tenga su obra y se exprese. Una de las estrategias es crear un espacio propio. En Cuba una de las cosas que más escasea es el espacio, ¿entiendes? El espacio para tú poder expresarte. Eso ellos lo han tratado de dosificar de una manera bien pensada. Entonces nosotros le hacemos resistencia a todo este andamiaje burocrático e institucional. A base de conciertos clandestinos y espectáculos underground, el grupo multiplica las ocasiones para encontrarse con su público. Esta noche artistas e intelectuales de la escena alternativa de La Habana se han reunido para inaugurar una exposición en el apartamento del cantante. Y es aquí donde tiene instalado su estudio y aquí graba el grupo sus canciones en discos piratas que se distribuyen de manera informal. Gorky comparte este lugar con otros músicos como una ventana de libertad ante el arte institucional. No voy a claudicar ni le voy a ceder un pedacito a lo que creo que es justo para mí, ¿entiendes? Para nada, para nada, para nada lo voy a hacer. No voy a entrar en ninguna institución. Yo creo que son infamias planeadas para filtrar la creatividad real, para quitarle al arte una de las cosas más bellas que tiene, que es esta parte transgresora, esta parte de libertad, ¿no? Tiranosaurio No hay mal que dure ese engaño Tiranosaurio Tiranosaurio No hay mal que dure ese engaño Tiranosaurio Nosotros a la hora de componer generalmente no estamos preguntándonos mucho cuál es el tema, ¿sí? Habla de las experiencias de nosotros, del entorno, de la realidad, de lo que nos gusta, de lo que disfrutamos, de lo que no nos gusta, de lo que queremos burlarnos, de lo que nos da la gana, simplemente. Ahora estamos atravesando la etapa anticastrista, anti-Raúl, anti-A, anti todos los hijoputas estos que están gobernando este país, ¿viste? Y nos estamos divirtiendo cantidad, te lo garantizo. ¡Gracias!